Y llega Panorama, el momento de hablar de moda. A todos nos interesa qué se impone por esta temporada de verano y para eso estamos con Salena. ¿Qué colores deben tener presente por esta temporada? Claro que sí, el rosa cuarzo y el azul serenity son perfectos para la temporada de verano. Continúan los boleros, los hombros destapados, todo lo que son telas pesadas para que le den forma a todo el tema de los boleros. El algodón es clave para esta temporada y por supuesto todas las prendas que tienen volumen. Bueno, Sale, pero cuando vemos tantos boleros, vemos telas bastante pesadas y rígidas, nos da un poquito más de susto incluir accesorios dentro de la pinta. ¿Cómo lo hacemos para hacerlo de la forma correcta? Claro, Manu, mira, por ejemplo, en esta blusa que el peso del bolero está en los hombros. Si me pongo un collar se va a ver recargado, entonces podemos jugar, por ejemplo, con unos aretes grandes como los que tengo y largos que eso hace que la figura se vea un poco más delgada. Nosotros tenemos que tener en cuenta qué es lo que nos queda bien si queremos vernos más delgadas, más altas. Hay que jugar con el peso también de las telas. Y a todos ustedes, ya saben que aquí en Panorama siempre están al día con lo que se impone y con las nuevas tendencias. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao.